La historia de mi vida Quiera que expresar las horas más sentidas Sería de ti por ley de la razón de quien más escribiera Sería de ti porque en mi corazón eres tú la primera Si en un final tuviera que escribir lo que ha sido mi mundo Si en un final tuviera que anotar los días más profundos Sería de ti como compensación de quien más escribiera Porque tú eres amor, alegría, ilusión, sentimiento y quimera Música Lo que ha sido mi mundo Si en un final tuviera que anotar los días más profundos Sería de ti como compensación de quien más escribiera Porque tú eres amor, alegría, ilusión, sentimiento y quimera Porque tú eres amor, alegría, ilusión, sentimiento y quimera Si en un final Música 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 Música